¡Ajoeléctrico! ¡Solatán España! ¡Túbal eléctrico! ¡Dicente Santiago! ¡Anima Supergirl! ¡Y de España! ¡Ajoeléctrico! ¡Estos orfobles vienen tinderados sobre Sauron! ¡Teclamos a Santiago! ¡Ajoeléctrico! ¡Teclados! ¡Ya es tiempo de que escuches la música que quedará en tus venas! ¡Ya no te lo imagines más! ¡Ya no te lo imagines más! ¡Aquí están los amos del pueblo! ¡Los amos del pueblo! ¡Ajá está! ¡Ajá está! ¡Ajá está! Buenas noches, buenas noches, buenas noches a la planta, arriba los caballeros y arriba a las mujeres chicos, en esta noche vamos a presentar los temas bonitos que traemos para ustedes, compadre, claro que sí, al millón mandamos del escenario de su Santa María, de Joaquín y batón y raza hermosa, ok, vengan a ser mi gracia porque esto se va a poner, esto se va a poner como nunca, compadre, va el policía con Santiago, el hombre que hace posible esta rotación se presenta a ustedes con los ex-mitazos, y les damos inicio nada más caballeros, a los seres los amos del pueblo, y el pueblo de Israel, y el pueblo de Israel, y el pueblo de Israel, es Secretario P HTC Deja en mí se encarrega Krista de la memoria para ti También sabe pensar que bueno y comenzó a보관 al diferente El Señor no debe estar vamos a que ¡Suscríbete al canal! ¡Aquí en los corazones de usted! ¡Esto lo estoy haciendo usted! ¡Está bien! ¡Que a mí se caiga! ¡Se iré para ti! ¡Sus amistos a que te veo! ¡Con la zona de allá! ¡Que a mí se caiga! ¡Ox mí se caiga! ¡Os unos cagetars! ¡Que se caiga! ¡Era y se caiga! ¡Está bien! ¡H愿me las armas de usted! ¡Está bien! ¡Esto lo que sé! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!